debido a las intenciones de imposición de una junta directiva permanente que representa los intereses de los grupos de poder liderada por jorge cálix sectores sociales y políticos del país señalan que no se siguió el debido procedimiento ya que giraron una convocatoria dos minutos antes de dar inicio a la sesión ordinaria fuera de la ciudad y del hemiciclo legislativo es la junta directiva ya el electa del congreso nacional integrada por tres fuerzas políticas que ganaron el proceso electoral y que están que tienen el respaldo popular a través de un millón 700 mil votos que logró nuestra presidenta legítima siomara castro y que mandó un mensaje de unidad no eran el pueblo hondureño no era transformar la patria no era alcanzar el desarrollo de este país lo que eran esos propios intereses mezquinos y sus ansias de poder los llevaron a aliarse con las fuerzas políticas oscuras que gobernaron este país por muchos años y que el pueblo hondureño los rechazó y ellos en una vil traición se fueron con ellos por otra parte diputados y diputadas que apoyaron para que luis redondo sea presidente del congreso nacional sostienen que la única junta directiva permanente que goza de legalidad y legitimidad en la que fue juramentada en el hemiciclo legislativo junto al respaldo del pueblo hondureño y la presidenta constitucional siomara castro congreso ilegal es un congreso montado verdad con la estructura del partido nacional es un congreso espurio es un congreso en donde utilizaron la mentira en donde utilizaron la falacia en donde utilizaron el engaño en donde utilizaron verdad tantas cosas para poder mentirle al pueblo hondureño aquí es donde mañana verdad y el día de ayer se juramento la junta directiva en propiedad la verdadera junta directiva con la cual verdad la presidenta siomara castro de celaya trabajará la única junta directiva que la presidenta siomara castro de celaya reconoce y reconocerá y la única junta directiva por la cual la presidenta verdad dejará que se le imponga la banda presidencial este próximo 27 de enero en esa investidura tan importante que el pueblo hondureño le dará a la primera mujer presidenta en la historia de honduras y en donde estaremos orgullosos de ser parte verdad de estar forjando y escribiendo esa historia de este próximo 27 de enero asimismo el diputado por el partido salvador de honduras luis redondo continúa haciendo un llamado a través de su cuenta de twitter a la población hondureña para que continúe en vigilia y protesta en el hemiciclo legislativo y evitar que sea asaltado por los grupos oligárquicas este poder del estado para una noticias williams pineda